Hace exactamente un año llegó la pandemia del COVID-19 a nuestro territorio, cambiándonos radicalmente nuestras vidas. El doctor Humberto Tello Torres, quien se enfermó y sanó de esta enfermedad, expresó. En verdad, ya es un año de haber iniciado esta pandemia en nuestro país. Y realmente nos ha enseñado, en primer lugar, que somos muy frágiles ante la naturaleza y ante el poder de Dios. La ciencia no ha podido superar los avatares de esta pandemia en más de un año. Todavía seguimos viviendo lamentables muertes de queridos amigos, familiares y paisanos en la ciudad de Macas y en todo el Ecuador. Realmente creo que esta pandemia nos ha enseñado a ser más solidarios entre nosotros, a amar más nuestra vida, a querer más a nuestros familiares. Gracias, porque hemos visto tan cerca la muerte, sin que estemos preparados para eso. Yo hago un llamado a la opinión pública a seguir manteniendo el cuidado respectivo, a confiar en nuestros médicos. Como usted dijo, yo viví en carne propia la enfermedad del COVID-19. Y gracias a los señores médicos, a las enfermeras, al personal de apoyo que existe en el Hospital de Macas, logré sobrevivir y hoy poder contar esta historia a la opinión pública del Ecuador. El subjefe de los bomberos del Cantón Morona, institución en la que 18 de los 22 miembros se contagiaron de COVID-19, manifestó. Y al cumplirse un año exactamente de esta pandemia que nos ha azotado a nivel mundial, nosotros como institución, como personas, no podemos decir que el hecho de ser bomberos no tengamos miedo. El miedo es lo que a nosotros nos ayuda a tomar las medidas de seguridad, a protegernos, a cuidarnos. Muchas de las veces, a pesar de nosotros contar con el equipo, nos ha tocado rescates durante la pandemia, rescates en río. En el río no podemos usar este tipo de mascarillas o este tipo de equipos, totalmente exponiéndonos al personal. Pero a pesar de ciertas circunstancias, nosotros como institución, dentro de nuestra misión y visión, hemos dado el cumplimiento de salvaguardar y proteger los bienes de la ciudadanía, arriesgando tanto nuestra integridad física, muchas de las veces hasta psicológica, por ciertos temas. Pero nos ha ayudado, nos ha dejado de esta pandemia muchas enseñanzas en general, creo que tanto como institución y tanto también a las personas naturales que pudimos pasar. Lamentablemente, muchas perdimos familiares, otros nos dejó una enseñanza, una cultura realmente de educación, de aseo, de mantener nosotros como ciudadanos, como personas, no solo como institución, una cultura de mantener una buena higiene. El Cuerpo de Bomberos no solo atiende lo que son los servicios de incendios, estamos también involucrados en lo que es el rescate vertical, que hay muchas de las veces por nuestra geografía, se presentan accidentes, caídas de vehículos al abismo, rescate acuático, tenemos rescate animal, tenemos lo que es el rescate también con materiales peligrosos. La mayor, de mayor atención es la de prehospitalaria, involucrándonos todos así como más de cinco áreas en las cuales nosotros como institución tenemos que atender con servicio hacia la ciudadanía. Entonces ha pasado, ha transcurrido ya un año, nosotros como institución, compañeros que quizás hasta ahora han tenido que sufrir o pasar por la pérdida de un familiar, una parte muy dolorosa como ser humano, como persona. A pesar de eso hemos tratado, hemos continuado, como se dice, hemos alzado la cabeza y hemos visto el horizonte y hemos continuado trabajando bajo nuestro principio, nuestro mismo objetivo como institución. El doctor Luis Tarcicio Ojeda, quien también superó el COVID-19 y que inclusive fue ya vacunado junto con otros compañeros de su clínica, lamentó que estemos lejos de superar la pandemia. Seguimos derramando lágrimas, seguimos llorando porque muchos de nuestros familiares siguen perdiendo la vida en las unidades de terapia intensiva y hoy más, inclusive regresamos ya hace algunos meses donde fallecían en la casa. Es una pena saber que a pesar de que hemos transcurrido ya un año, el Ministerio de Salud sigue teniendo sus falencias y sigue la gente en cola. Imagínese, imagínese lo que es pensar que la gente tenga que hacer cola para ingresar a cuidados intensivos. Si cuidados intensivos es un lugar, un medio donde están pacientes absolutamente graves y los graves están haciendo cola. Entonces imagínese, el Ministerio de Salud nos queda debiendo mucho en esta pandemia y de igual manera mucha gente, y se lo voy a decir francamente, critique quien me critique, Hay gente absolutamente irresponsable que sigue saliendo a organizar fiestas, a organizar programas deportivos donde se contagian. Hacer fiestas, celebrar banquetes, celebrar cenas, procesiones, marchas políticas. Hoy estamos terminando, justamente estamos terminando las complicaciones que tuvimos por los procesos políticos anteriores y por el carnaval. Entonces siempre que hay estos tipos de eventos donde hay concentración masiva, pues póngale la firma y póngale la seguridad que habrá personas que se compliquen con el COVID y habrá familiares que se compliquen con el COVID. La cepa ha cambiado mucho, ha mutado mucho. En los primeros meses fue mortal para todas las edades. En estos últimos meses está siendo mortal para las personas de edad avanzada. En estas últimas semanas hemos visto que los casos siguen apareciendo, no es que se ha calmado, los casos siguen apareciendo. Y hay mucha gente que se ha relajado, inclusive pacientes con COVID van a sus casas y ahí se curan, ahí se recuperan. Pero no todos, no todos se pueden recuperar en la casa y esos son los complicados. El cierto porcentaje de personas necesitarán atención médica, cierto porcentaje de ciudadanos necesitarán un hospital y cierto porcentaje de ciudadanos necesitarán terapia intensiva y algún porcentaje también fallecerá. Eso es innegable. Esperemos que con la llegada de las vacunas esto se pueda solucionar. Y mientras más rápido se pueda vacunar la gente, yo creo que vamos a tener menos riesgos. Pero siempre hay que recordar, siempre hay que recordar que la vacuna no es que nos va a inmunizar para toda la vida. La vacuna no nos va a defender para toda la vida. Se está establecido que aproximadamente entre ocho meses hasta un año durará la inmunización de la vacuna y luego quedaremos despensos. Es decir, que cada año estaremos vacunándonos. Cada año el gobierno tendrá que gastar muchos recursos para obtener las vacunas. Por eso es que sigue siendo prioridad las medidas de protección. El exalcalde de Macas, profesor Saúl Jaramillo, analizó así esta situación. A cumplirse un año de que ingresó prácticamente esta pandemia acá a nuestro país. En la parte económica diríamos que fue un flagelo a nivel no solamente nacional, sino mundial. Y eso ha permitido que algunos de los gobiernos, en este caso el nuestro, haga todos los esfuerzos necesarios para que esta pandemia no impacte tanto a la economía del país. Sin embargo, las dificultades que hemos tenido en cada una de las familias, en cada una de las ciudades y en la provincia especialmente, yo creo que se debe a la falta de colaboración del mismo pueblo. Es decir, ciertas reglas impuestas por el COE, tanto cantonal, provincial y nacional, no han sido cumplidas en su totalidad. Y eso ha hecho posible de que la pandemia se expanda más rápido o en una proporción más difícil para la salud de todos los ecuatorianos. Hasta el momento, siendo ya un año de esta pandemia, no hemos logrado en el país todavía bajar los índices de mortalidad y de contagio que tiene nuestro pueblo. Naturalmente que dentro de este ambiente también ha surgido la cuestión de la corrupción en la adquisición de los materiales, en los insumos que son necesarios para estos casos. Aspiro de que, al pasar ya el tiempo, tengamos la oportunidad de ver sectores de la población que vayan tomando conciencia de que es necesario cuidarnos para que esta pandemia poco a poco vaya ya saliendo de nuestro país. Y en este caso, si es que es posible, con la adquisición de las vacunas podamos ir ya eliminando ese factor tan duro que ha sido para la economía del Ecuador. La tan trillada frase, yo me cuido, parece no funcionar en forma efectiva. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.